¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Sergio Cisneros y a nombre del contador Francisco Juaristi Santos, titular de este espacio de noticias, le doy la más cordial bienvenida y agradezco, pues, como todos los días, su preferencia. Hoy estamos de plácemes en Telezócalo Nocturno porque recibimos de nueva cuenta a mi compañera Lucero Álvarez, que ya está de nuevo con nosotros de retorno. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por este recibimiento. Gracias también al contador Francisco Juaristi que se mantuvo al pendiente y que me dio la oportunidad de quedarme en mi casa, como no tuvieron muchos la fortuna de hacerlo. Pero yo le agradezco mucho al contador que haya confiado en mi trabajo y que ahora estoy aquí con ustedes. Pero confiésales el motivo de tu ausencia, el motivo de esa felicidad que irradias. Sí, claro, porque estaba embarazada. Cuando decidí hablar con el contador, tenía aproximadamente tres meses de embarazo. Entonces estaba embarazada y me dio la oportunidad de quedarme en mi casa. Acabo de terminar ya, ahora sí, mi incapacidad. Y ya me urgí a regresar a trabajar. Ahorita estoy viendo caras nuevas, estoy reconociendo el mundo porque es volver a salir a la calle después de todo el tiempo de estar en casa prácticamente. La nueva normalidad. La nueva normalidad y hay que irnos adaptando, hay que salir sin miedo, pero siempre con las precauciones debidas. No bajar la guardia, que eso es bien importante. Acuérdese que ya está llegando la vacuna a diferentes partes del estado de Coahuila y por supuesto también de nuestro país. Pero no por ello quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Todo lo que aprendimos el año anterior hay que seguirlo poniendo en práctica. Pues bienvenida y saludo a quienes nos están viendo también por redes sociales. Muchísimas gracias. Así es, acuérdese, estamos en Facebook. Usted nos puede buscar en la página de Telesaltillo, en la página de periódico Zócalo de Saltillo, en Zócalo Monclova y también por supuesto en Super Channel. Así que un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de estas cuatro plataformas. No hay pretexto, si no tiene usted la televisión encendida, nos sigue a través de las redes sociales a donde quiera que vaya. Exactamente. Y como todos los días ponemos a su entera disposición nuestra línea de WhatsApp. Aquí podremos recibir de ustedes sus quejas, sus comentarios, sus mensajes, todo lo que usted quiera compartirnos y que pueda servirnos a nosotros para mejorar, enriquecer este espacio de noticias. A final de cuentas, acuérdese que este espacio es suyo, estamos aquí para atenderle, para ir canalizando las llamadas a todas aquellas dependencias que así lo necesiten y que sobre todo en este inicio de año, válgame, yo creo que debe haber muchísima queja. Así es.